Fue toda una jornada en donde hay un montón de información, en donde hay capacitación para los niños, en donde hay un montón de cosas y sobre todo un montón de sueños puestos en los niños en los que ellos pueden reconocer la importancia del Internet y de todas las tecnologías. Fue mucho más allá de lo que estábamos esperando. Creo que era una visita muy sencilla que se convirtió en una importante visita del Ministerio para acompañar un proceso educativo en población vulnerable. ¡Te transforman!